Música Anoche se realizó al igual que todos los años el drama popular Los Reyes Magos en el municipio de Ajuterique Vestidos de la época, actores del mismo pueblo repiten los antiguos parlamentos Que ya son parte de la identidad cultural de este pintoresco municipio En dicha obra teatral participan más de 40 personas entre jóvenes, niños y adultos Quienes año a año recrean la historia bíblica de Los Tres Reyes Magos Ahora ven, siempre viene bastante gente a ver esta obra, ¿verdad? Esta es la feria más concurrida que hay Usted puede ver cómo está lleno de carros y la gente, qué gentío tan bárbaro ¿Qué es lo que más le gusta a la gente de la obra? Ah, de la obra es directamente el baile de los gigantes, de los soldados De los soldados, donde están las del Coyazón, así como Torita Eso es lo que les encanta Ahora bien, estos jóvenes practican con tiempo, ¿verdad? Con tiempo, sí, con tiempo Es así, pues, con tiempo los practican Sí, de aquí, de Kelepa, Juteric ¿Y siempre vienen a ver la obra? Sí, siempre, sí ¿Se vienen con toda su familia usted? Sí, con mi mamá y mis hermanos ¿Vinieron a toda la feria o solo vienen el día de hoy? No, solo el día de hoy ¿A ver la llegada de Los Reyes Magos? Sí, la llegada de Los Reyes Magos ¿Y él se trajo a su hijo también? Sí, mi hijo De Kelepa, Juteric ¿Y cómo han visto ustedes la feria hasta el momento? Pues, bonita la hemos visto, sí ¿Y lo que más disfrutan las personas es la feria de la personificación de Los Reyes Magos? Sí, sí ¿Usted se vino con toda su familia? Sí, aquí antes con mi familia ¿Y siempre ha venido usted a la obra? Sí, hemos venido El público presente mostró gran interés en la obra que, según historiadores, tiene más de 300 años de realizarse en este lugar mismo que se lleva a cabo en varios escenarios montados frente a la Iglesia Católica El mundo entero se regocija porque el Salvador del Mundo ha nacido con oro, incienso y mirra Tres ancestrales hombres fueron a adorar al Redentor del Mundo Mire, yo vivo en San Pedro, pero yo soy nativa de aquí ¿Y siempre viene a ver la obra de Teatro? Todos los años ¿Todos los años? Sí, en el nombre del Señor ¿Usted tiene familia aquí en Juteric? Sí, aquí están mis hermanos ¿Y desde que usted era una pequeña venía a ver la obra? Bueno, desde pequeña aquí me crié Sí, ¿verdad? Sí, desde que los primeros que salieron, los viejos, ya estos ya son nuevos ¿Viene bastante gente a ver la obra? Sí, bastante, sí, bastante gente ¿Y cuándo se regresa para San Pedro Azul? Pues creo que pasó mañana De acá del Sifón a Juteric Ahora bien, ¿siempre disfrutan ustedes de esta feria? Correcto, siempre ¿Y la obra de Teatro de los Reyes Magos también? Sí, siempre Ahora bien, me comentaban que tienen varios años de realizar esta obra de Teatro, ¿no es bien ahorita? No, desde 1606, parece que se dice ¿Por qué hay 300 años? Más de 300 años ¿Y es una tradición aquí en Juteric? Totalmente, solo en dos lugares se celebra la fiesta de Reyes Aquí, en una ciudad de España ¿Y la espera la gente de esta obra de Teatro? Totalmente, de todo el país vienen y hasta afuera de Honduras Porque mire que es lunes y está reflejo Así es, increíble Cada 6 de enero Juteric se convierte en uno de estos rincones del país Donde se recuerda la fiesta y el regocijo por el nacimiento de Jesús Aquí se recrea el camino que siguieron los Reyes Magos Mediante una tradicional obra que tiene muchos años de realizarse También se recrea la batanza de los niños ordenada por Herodes Y culmina con la entrega y la adoración del incienso mirra y oro Que hacen los Reyes Magos al niño Jesús Para Noticias Hable como Hable en cámaras y edición de David Matute Muchas gracias